El paro vuelve a subir en la comarca del Giloca. Pasa de 788 a 824 parados, es decir, un incremento de 36 personas, y vuelve a superar la cifra de los 800 desempleados, algo que no se producía desde octubre. De la cifra total, el 55,5% son hombres y el 44,5% mujeres. Por edades, 329 registrados tienen entre 35 y 50 años, lo que supone un porcentaje del 40% de los parados en nuestra comarca. Todos los sectores experimentan el ascenso. El sector servicios sigue siendo el que más demandantes acoge, 390 personas, de las cuales 245 son mujeres. Sin embargo, el sector en el que se produce un incremento mayor comparado con la cifra de diciembre es el de la construcción, que aglutina 133 parados, de los que 126, casi la totalidad, son hombres. Respecto al nivel de formación, el 74,5% han alcanzado como mucho la primera etapa de la educación secundaria. El tramo formativo más bajo es, precisamente, el que registra un mayor aumento. Hay que señalar también que más de la mitad de los parados no recibe prestación por desempleo. Y el porcentaje de registrados de larga duración, es decir, que llevan más de seis meses sin trabajar, también supera el 50%. En sentido global, la ocupación más solicitada es la de peón de la industria manufacturera en general, aunque entre las mujeres el trabajo más solicitado es el de personal de limpieza. De los 824 parados en la comarca, 354 se localizan en Calamocha y 219 en Monreal. Es decir, las dos localidades más grandes reúnen al 70% de los demandantes de empleo en la comarca del Giloca.